Este, este es ese vídeo que va a tener muchísimo más valor a medida que pase el tiempo, que va a envejecer bien como el buen vino, que va a representar mucho más para mí y para ti, pues dentro de unos meses, dentro de un año, de dos, de cinco años. Porque entonces vamos a ver si estaba acertado o no, si mi intuición me estaba llevando por el camino correcto o no y si hacía bien o no compartiendo esta inversión contigo para que tú también puedas tener esa oportunidad y no digas Mario no me avisaste, Mario porque te callaste. Por supuesto esto no es consejo de inversión, yo estoy simplemente compartiendo contigo mi experiencia, te garantizo además que Bybit no me paga absolutamente nada por hablarte de su ICO, ahora hablamos un poco de esto, su Initial Coin Offering, oferta de monedas inicial, pero no me quiero meter todavía en el asunto, quiero que sepas que no me pagan absolutamente nada más allá del incentivo que pueda tener, como puedes tener tú, por compartirte enlaces referidos que tienes justo debajo si luego te interesa esto de lo que te voy a hablar y donde además pues creo que te hacen algún regalito en cuanto pasas de 100 euros, bueno, pero no me pagan nada, eres muy libre de usar ese enlace, de no usarlo, de hacer lo que yo he hecho, lo que yo no he hecho, eres muy libre de hacer lo que te dé la absoluta gana y repito esto no es consejo de inversión, estoy compartiendo mi experiencia para que si de verdad dentro de un tiempo esta fue la mejor inversión del 2021, que nunca jamás puedas decir que no te lo dije y sí, me gustaría haber hecho este vídeo mucho antes porque hace ya unos días, por no decir unas semanas que estoy en esto pero claro, tuve este golpe, este revés del que ya te he hablado en otros vídeos en varios canales de cómo me desplumaron en Bybit y no estaba de humor, no estaba de humor para hablar de lo que podía ser la mejor inversión del 2021 que menos mal, que por suerte los fondos que metí ahí estaban completamente bloqueados porque si no, en esos momentos de crisis no sé qué habría pasado pero no estaba de humor, no estaba de humor porque esto creo que es algo ilusionante o por lo menos para mí es algo muy ilusionante y en ese momento pues estaba completamente desilusionado pero ahora ya pues poco a poco rehaciendo las piezas, reconstruyéndonos sí estoy de humor y lo quiero compartir contigo por lo que te he dicho quiero que sepas que yo he invertido en esta ICO ¿qué ICO? pues te voy a explicar lo que es una ICO así a grandes rasgos es como dicen las siglas Initial Coin Offering oferta inicial de monedas es decir, cuando por ejemplo una plataforma quizás conoces Binance o quizás conoces Coinbase Pro o cualquier otra plataforma con la que operes cuando ellos sacan un token una moneda de su plataforma que tiene utilidades dentro de su plataforma y que da ventajas a quienes la usan y que además luego se convierte en un token en una criptomoneda en un criptoactivo con el que se puede comerciar pues cuando a ti te lo ofrecen antes de que salga al ámbito público antes de que sea tradeable antes de que puedas operar con ella intercambiarla por otras monedas en exchanges en plataformas de intercambio pues antes de que ocurra esto cuando a ti te dan la posibilidad de comprarla con un gran descuento a esto se le llama ICO Initial Coin Offering y lo de descuento es un poco relativo porque claro, descuento es si el proyecto va bien porque evidentemente como en toda inversión estás corriendo un riesgo yo al invertir en esta ICO en el token de Bit2Me que se llama B2M además te voy a poner todos los enlaces porque no quiero entrar en rayos técnicos ahora y aparte tampoco los piloto demasiado no he necesitado profundizar mucho para decidir que era una buena inversión para mí ahora te hablaré de cuáles son las razones que yo tengo pero si te interesa pues en la descripción del vídeo vas a encontrar todos los enlaces los enlaces al whitepaper los enlaces a la plataforma absolutamente todo y todavía llegas a tiempo de hacerlo por eso digo mira, más vale tarde que nunca sé que estoy retrasado sé que esto quería hacerlo mucho antes por cierto, hablando de antes en realidad sí que lo hice antes porque yo os avisé en Telegram y por supuesto a mis conciudadanos de Nación NK primero a los conciudadanos de Nación NK y luego lo comenté en Telegram así que si no quieres perderte este tipo de noticias si no quieres perderte estas cosas que yo hago en las que creo me da igual en el ámbito que sea cada vez que yo comparta contigo algo que considero valioso pues probablemente primero lo comparta en Nación NK obviamente con mis compatriotas de Nación NK pero si no puedes estar en Nación NK por la razón que sea Telegram es completamente accesible es gratuito y comparto muchísimas cosas en Telegram así que los que estéis viendo esto que estáis en Nación NK y los que estéis en Telegram ya sabéis de lo que hablo porque ya lo compartí con vosotros esto simplemente complementa un poco más la información que os di y os hablo ya un poco más desde mi perspectiva y podéis verme aquí pues la cara que se me pone al pensar en B2Me pese a todo lo que me ha ocurrido en otros ámbitos ¿no? ¿Por qué me gusta este token? ¿Por qué me gusta esta ICO? ¿Por qué he decidido invertir en ella? Pues básicamente porque yo tenía esa especie de espinita clavada yo cada vez que veía el token de alguna plataforma por ejemplo BNB B&B de Binance Binance cada vez que veía no sé Uniswap que en este caso pues es una plataforma descentralizada no como Binance o como sería B2Me pero yo cada vez que veía estos tokens tenía esa especie de retrofomo ¿no? O sea el FOMO es Fear of Missing Out miedo de perderte algo valioso una oportunidad pues yo tenía este retrofomo porque era como wow ojalá pudiera viajar al pasado para enganchar a tiempo uno de estos tokens de alguna de las plataformas en las que creo que además son tokens son criptoactivos que con el tiempo han tenido un desempeño espectacular para aquellos que pudieron entrar en sus respectivas ICOs de hecho yo no estoy muy informado del tema pero me cuesta pensar en una plataforma potente que haya generado un token dentro para usar dentro de esa plataforma que tenga utilidades que tenga un uso además un uso creciente como le suelen dar que no haya ido extremadamente bien y en este caso hablamos de no solamente una plataforma cualquiera sino el principal el líder el pionero en España en el ámbito cripton el exchange la plataforma de intercambio como lo quieras llamar el proyecto que más presencia que más seguridad que más facilidad de uso que más cercano que con más atención al cliente y sé de lo que hablo y no me pagan nada pero conozco a algunos de los miembros de su equipo y la verdad también conozco a personas que han utilizado el enlace este que os comparto abajo porque quieren operar porque no se enteran del tema cripto y quieren empezar con alguna plataforma y dicen oye a mí todo esto se me hace muy cuesta arriba de hecho yo mismo al principio cuando empecé a invertir en bitcoin llegué un poco tarde me hubiera gustado llegar un mes antes y podría haberlo hecho porque tenía la información y tenía la decisión pero se me hizo un poco cuesta arriba me fue dando como perecita y esto es algo que si yo hubiera conocido a Bit2Me en aquella época seguramente no me habría pasado porque es muy amigable la interfaz las apps la web todo da genera mucha confianza están repletos de información de cursos de también cursos gratuitos tienen su canal de youtube la gente que trabaja allí está constantemente interactuando con sus clientes y con los que no son sus clientes a través de las plataformas gratuitas son grandes divulgadores son grandes pioneros son los mismos que han llenado Madrid de pancartas hablando de bitcoin o sea es gente muy especial y son líderes en España son líderes indiscutibles entonces se juntan dos cosas por un lado hablamos de la plataforma líder en España en el ámbito cripto del mayor exchange que hay y que además yo personalmente por lo poco que sé me da la sensación de que están haciendo las cosas muy bien o sea de momento yo los veo con paso muy firme sin prisa pero sin pausa trabajando muchísimo muy volcados y que además ofrecen una ventaja competitiva clara frente a otros exchanges frente incluso a monstruos goliats como Binance o como Coinbase o como Kraken extranjeros porque la facilidad de uso si tú por ejemplo eres español o incluso en América Latina no sé cómo estará el tema pero desde luego yo tengo amigos que están encantados porque han empezado y han conseguido perderle el miedo a este mundo por eso porque como digo yo creo que se desmarcan muchísimo en esa cercanía y en esa capacidad para hacerlo accesible para hacerlo para hacer pedagogía en definitiva y para que tú te sientas a gusto y además es algo completamente respaldado por pues están cumpliendo con todas las regulaciones así que pues probablemente no tengan problemas con las regulaciones en un futuro es decir que tú ya sabes a lo que te enfrentas tú ya sabes que no te van a dar sorpresas todo el mundo te puede dar sorpresas pero es un exchange es una plataforma que yo entiendo que no me va a dar muchas sorpresas en el sentido como por ejemplo ahora está dando Binance porque ahora están yendo un poco a por ellos le están haciendo pasar por aros por los que no habían pasado bueno estos ya están pasando por todos los aros ya están cumpliendo con todas las regulaciones son totalmente transparentes y por eso digo que ofrecen las máximas garantías a los usuarios la máxima facilidad de uso la máxima accesibilidad en definitiva no me quiero enrollar porque parece aquí que me han pagado por hacerles publicidad e insisto no me han pagado nada más allá de que yo comparto enlaces referidos que tienes aquí abajo como puedes compartirlo tú o sea cuando tú entres puedes tener también tus enlaces referidos y compartirlo con otros como se hace en cualquier exchange en cualquier plataforma de intercambio cripto pero lo que vengo a decir es que me parece un proyecto muy 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 sólido líder en España por razones que yo creo que tienen que ver con todo lo que te he explicado y que además están sacando este token para el cual también tienen muchos proyectos dentro de la plataforma y puede que a la larga también incluso fuera de ella y que al final yo con lo poquito que sé de tokens de plataformas de intercambio de tokens de exchanges el éxito que yo creo que tienen al final estos tokens depende del éxito de la propia plataforma del propio exchange y con la utilidad con el uso con la cantidad de ventajas que van a tener quienes usen este token y en este caso pues parece ser que Bit2Me le quiere dar al token B2M le quiere dar muchas utilidades le quiere dar muchas ventajas descuentos a quienes la tengan yo no he profundizado en el tema pero ya si de lejos fue como estoy dentro o sea estoy dentro quiero entrar no me lo pierdo pues bueno eso es todo por hoy simplemente quería compartir esto contigo seguramente en mi canal de cómo invertir pues en el futuro entremos en más detalles de esta y de muchas otras inversiones y profundizaremos más pero ahora mismo simplemente quería compartir contigo porque todavía llegas a tiempo si te interesa no es consejo de inversión pero es lo que yo he hecho y si tú lo quieres hacer pues oye yo lo he compartido contigo y como te digo este vídeo ya veremos dentro de unos meses ya veremos dentro de unos años si el título mejor inversión del 2021 le hace justicia o no le hace justicia o sea que vamos a estar muy atentos tanto si decides invertir como si no no lo pierdas de vista porque nos va a gustar nos va a gustar dentro de un tiempo decir oye Mario mal eh te pegaste otro leñazo aquí o vaya tela menos mal menos mal que me avisaste menos mal que lo compartiste conmigo por cierto ya está ya lo he dicho recuerda que tienes un enlace referidos abajo donde además creo que te regalan esos 5 euros y si a partir de los 100 euros o algo así independientemente de que inviertas o no si quieres meterte en el mundito cripto échale un ojo la web la app es todo impecable si no tienes ni idea de que va todo este tema de cripto yo empezaría a ver vídeos de su equipo de Bit2Me porque ya te digo yo se desmarcan por eso eso no lo ves en otras plataformas esa cercanía esa atención al cliente esa capacidad para informar y para formar no me pagan nada parece que me paguen pero os juro que no simplemente es que joder creo en esto y quiero que entiendas por qué creo en esto aunque luego a lo mejor pues oye sale mal tiene un riesgo todas las inversiones tienen un riesgo pero ya lo veremos dentro de unos meses dentro de unos años déjame tus comentarios ahora y dentro de unos meses aquí nos vemos pronto recuerda yo comparto estas cosas contigo porque estoy convencido de que solo se vive dos veces antes y después de conocer el NetKaizen así que no desperdicies lo segundo